Aquí está el desarrollo de nuestras novedades de hoy y comenzamos con una información estadística. Se sembraron 861 mil hectáreas de cultivos de invierno en 2022, un 33% más que el año anterior. La colza creció un 114% frente a 2021, el trigo también creció y la cebada ajustó levemente a la baja. Según los números de la encuesta de primavera de 2022 de DIEA, se implantaron en Uruguay más de 861 mil hectáreas de cultivos de invierno, fundamentalmente trigo, cebada y colza, lo cual representa un incremento de un 33% frente a la superficie sembrada en 2021, que con 648 mil hectáreas ya había sido muy buena. Pese a la grave sequía, la Expo Durazno tuvo una inscripción casi récord en todas las razas, especies y categorías de animales que participarán de los concursos en pista. Como se sabe, la muestra es considerada la antesala del Expo Prado, y en ese marco es en esta muestra donde la ganadería productora de genética realiza un chequeo de cara a la principal muestra ganadera del país. Este año particularmente se pondrá de manifiesto esa actitud de resiliencia de uno de los sectores considerados el puntal de la economía del país. En el lanzamiento de Expo Durazno, que se desarrollará desde este jueves hasta el domingo, estuvieron presentes integrantes de la directiva de la Sociedad Rural de Durazno, el ministro de Ganadería, Fernando Matos, el de Turismo, Tabareviera, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, entre otros. De varios de ellos, obtuvimos comentarios. En el comienzo del presidente de la Rural Duraznense, el ingeniero agrónomo Ignacio Russi. Gracias. 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 Gracias.